Luis Miguel de la Mara Luis Miguel de la Mara Guillo Santo Luis Miguel de la Mara ¿Los escuchaste? Porque Aruba se estremecerá El 8 de septiembre en City One Espérelo, no te lo puedes perder Vaya salsa 2012 El 8 de septiembre en City One El 8 de septiembre en City One